Él es alguien al que o bien se desprecia o tal vez quizás en mire, pero que a nadie le deje diferente. Se trata de Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos. Lo que queremos hacer es intentar hacer inteligible qué es lo que está ocurriendo con su mandato, que es un mandato que está en despliegue en la actualidad. Hay quienes quieren reducirlo todo a los caracteres de su personalidad, se le considera un tipo ignorante o con una personalidad demasiado estrafalaria. Hay quienes quieren enmarcarlo en esquemas de carácter ideológico, izquierda, derecha, progresismo, conservadurismo. O hay quienes incluso quieren hacérnoslo ver como la más esperpética manifestación del que sería el populismo de nuestro presente. Todos estos esquemas son limitados de alguna manera y yo introduciría el siguiente. Se trataría de plantear aquello que se dice de que geopolítica es destino. Estados Unidos es la potencia más importante de la historia contemporánea. Tiene un aproximado de 800 bases militares distribuidas alrededor del mundo que cuestan un aproximado de 100 mil millones de dólares al año y un producto interno bruto de 20 billones de dólares, entre 18 y 20 billones de dólares. Lo que está haciendo Donald Trump entonces no es que quiera retirar esa estructura imperial, sino lo que hace es modificar la dinámica interna de funcionamiento de esa estructura. De modo tal que se atrevería entonces de que hay una dinámica, vamos a decirlo así, centrífuga, que sería el esquema de la globalización del capital, que es el esquema demócrata, y una estructura, vamos a decirlo así, centrípeta, que sería el esquema de Donald Trump, que sería traer otra vez a Estados Unidos el capital e industrializar la nación. No se trata tanto entonces de que el presidente de Estados Unidos sea una persona buena o una persona mala, o de personalidad estrafalaria o diplomática, sino de comprender la dinámica multifactorial de los desplazamientos históricos y geopolíticos de una potencia, que es Estados Unidos, cuyo presidente se debe a esos intereses y de los márgenes que a esta escala geopolítica tiene México como Estado Nacional para moverse en uno u otro sentido en función de los intereses también nacionales. Esta es la cuestión.